No, pero, 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 más nervios, más nervios, más nervios, más nervios, más nervios, más nervios, más nervios. Querido nieto, la vida es un suspiro, una batalla contra el reloj y contra uno mismo, donde como sabes, una fina línea separa vencedores de vencidos. La vida gira y te dará una nueva oportunidad de ser tú mismo. Si eres capaz de forzar tu corazón, tus nervios y tu alma a cumplir con tus metas Y así resistir cuando ya no te queda nada, salvo esa voz interior que dice Resiste La vida me ha enseñado que nunca es tarde Que cada mañana una nueva puerta espera ser abierta Y que si puedes llenar un implacable minuto con 60 segundos de combate bravío Tuya será la tierra y todo lo que haya en ella La vida es un poema aún por escribir Feliz Navidad, hijo Gracias por ver el video